Gracias a los que han escuchado el disco completo Gracias a los que han escuchado un solo tema Gracias a los que no han escuchado ninguno Y me han dicho que el disco está muy guapo Pa' chuparme el culo Gracias a los colaboradores Gracias a mi ex, mis colegas y mi familia Gracias a los que me han hecho el daño suficiente Como pa' llevarme a escribir estos temas Gracias a los que no me han dado una mala crítica Pa' no hacerme daño Y gracias a los que sí lo han hecho pa' que mejorase Gracias a aquella maestra que brilla en el cielo Y que me enseñó a escribir Y por supuesto quiero darle las gracias Al liricista, compositor y productor de esta obra de arte A KNP Hermano, sin tu ayuda esto no hubiese sido posible Gracias por ayudarme a sacarlo todo fuera Creo que está todo dicho Disfrutad de esta asquerosa y bonita vida Fernandito, AKKNP Pluma de un poeta asesinado 2019 2019